Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros Queridos hermanos, hemos nosotros o yo despertado un entusiasmo por la idea que dije, que mencioné de predicar acerca del tema de qué sucedió en esos tres días y tres noches que el Señor Jesús estuvo en el corazón de la tierra ¿Qué pasó? Luego se convirtió en una broma porque las personas me piden, pero no lo ha dicho, pero no lo ha dicho y hasta se me volvió una carga también, pero entonces comencé a trabajar el tema y me voy dando cuenta que es el tema más importante en realidad de toda la Biblia, me doy cuenta que es una cosa pero así impresionante tuve una experiencia muy linda con el Señor y en medio de esto también me percato que seguramente habrá que estudiar este tema, le decía yo a Cecilia ayer, por lo menos unas tres horas diarias y por lo menos unos tres años porque es demasiado grande y profundo. Entonces el día de hoy oro a Dios que me permita transmitirles y comunicarles lo que tengo en mi corazón, oro a Dios que todos podamos abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para introducir este tema de esta manera como lo he propuesto en mi corazón Voy a tratar con ustedes un tema, yo le voy a ir poniendo un marco, ya me conocen como lo voy haciendo Entonces le voy a llamar a este mensaje de hoy que es la introducción, le voy a llamar dos partes Le voy a llamar tres tiempos y le voy a llamar cuatro verdades o cuatro momentos Bueno, comencemos entonces. Dos partes es muy fácil de imaginar Me refiero al Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento Al revés, ¿verdad? La palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Estamos acostumbrados a esa división, así fue desde el día que tomamos una Biblia en nuestras manos y aprendimos acerca del Antiguo Testamento a partir del Libro de Génesis y luego por supuesto llegamos a entender que el Nuevo Testamento habla de nuestro Señor Jesús Esas dos partes las tenemos clarísimas Y se refieren por supuesto desde el momento de la creación en el Libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 1 Pasando por el plan de Dios, luego la caída Después ese pasaje en el capítulo 3, verso 15, tan fundamental Que es yo pondré enemistad entre tu simiente, la de la serpiente y la simiente de la mujer Y a partir de ahí nosotros entendemos el plan de Dios para su redención Para nuestra, perdón, redención Luego llegamos nosotros a Abraham, que se convierte en Abraham Y por supuesto Isaac y Jacob y los patriarcas Y luego nosotros pasamos al Libro de Éxodo Y nos encontramos a Cristo, perdón En el Libro de Génesis en el capítulo 1, en el versículo 3 Nos encontramos a Cristo como el Verbo Y eso nos lo dice Juan 1, 1, 2 y 3 En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios Entonces Jesús se revela en Génesis como el Verbo La Palabra, el Logos Y va a ser el mismo, como dice Hebreos 13, 8 El mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos La Palabra de Dios nos habla hoy Como si fuese Jesús en persona Hablándole a la mujer samaritana O hablándole a Lázaro desde la tumba Que Lázaro cuando estaba en la tumba Entonces el Señor Jesús Pasamos a Éxodo Y el Señor se manifiesta como el Redentor Del pueblo de Israel Israel se convierte, como dice la Palabra En Primera de Corintios, capítulo 10 Me parece que es versículo 11 Todas esas cosas pasaron, dice Pablo Para que os queden de ejemplo a vosotros A los que han alcanzado los fines del siglo Entonces todas esas cosas son importantísimas para nosotros No somos judíos Pero entendemos que todas estas cosas quedaron como ejemplo Y las seguimos Y ahí en Éxodo el Señor se manifiesta Como el Redentor Y luego pasamos nosotros a Levítico Y a Números y a Deuteronomio Y se manifiesta la ley Y a veces tenemos complicaciones en Levítico Nosotros con tantas regulaciones Pero todas tienen sentido Y todas apuntan a Cristo Jesús Después pasamos nosotros a la tierra prometida Es decir, en la narración bíblica Y Josué y los jueces y los reyes Y crónicas, Esdras, Neemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Cantares Bueno, Ecclesiastes, Cantares Todo lo que ustedes ya saben Y tenemos en todos los libros Una revelación del Señor Jesucristo Por cierto hay un libro Tedioso pero muy bueno Que se llama Jesús en todos los libros del Antiguo Testamento Muy interesante Lento, cansado de leer Pero muy interesante El Señor Jesucristo entonces Se revela en todo el Antiguo Testamento Ni hablar de esta importancia tremenda Que voy a decir Miren, parece un contrasentido El Antiguo Testamento Es la historia futura Pero si es historia, es pasado Es un contrasentido No, eso es exactamente Lo que quiere decir profecía Profecía te está dando la historia Solo que te está dando la historia del futuro Entonces Isaías, Jeremías Lamentaciones, Ezequiel, Daniel Y todos los profetas menores Nos profetizan Pero que profetizan Acerca del Mesías Acerca de los tiempos que van a venir En otras palabras Jesucristo en todas esas profecías Que llamamos profecías mesiánicas Porque les decimos así Porque son profecías acerca del Mesías Hace unos días en el programa Que hago todos los días Hacía yo hincapié en tres pasajes Tres pasajes pero así notables Se trata de Isaías 53 Que es el clásico Donde leemos nosotros El sacrificio de Jesucristo Pero también está el Salmo 22 Con una información enorme Y también está el Salmo 88 Entonces estos son pasajes proféticos Que apuntan con gran detalle Con gran descripción A el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo No voy a ir por todo el Antiguo Testamento Solo llego entonces al final El tiempo intertestamental Y pasamos al Nuevo Testamento El Nuevo Testamento se abre delante De nuestros ojos Con los cuatro Evangelios Donde se describe el nacimiento Y luego la vida Y después la muerte De nuestro Salvador Del Señor Jesucristo En los cuatro Evangelios Nosotros leemos de Él Y pasamos inmediatamente Al Libro de Hechos de los Apóstoles El Libro de Hechos de los Apóstoles En los tres primeros versículos dice Primero dice Lucas Que quiere contarle a Teófilo Todo lo que sucedió Y luego Dice que el Señor Jesús Estuvo 40 días con ellos Después de haber resucitado Hablándoles del Reino de Dios A partir de ahí Ellos esperan los 10 días Que les dice Que por favor esperen Y viene el día 50 Sobre ellos El Pentecostés Y desciende el Espíritu Santo Con lenguas de fuego Sobre cada uno de ellos Hablan en lenguas Y a partir de ahí Comienza un ministerio milagroso Hay eruditos que piensan Que la iglesia nace ese día El día de Pentecostés Hay quienes piensan eso Hay quienes piensan Que nace unos días antes Porque ustedes recordarán Que el Señor Jesús Se les presentó a los discípulos Y sopló sobre ellos Y les dijo Reciban el Espíritu Santo Eso es irrelevante No me parece a mí Que tengamos que detenernos ahí A partir del libro De Hechos de los Apóstoles Vemos la historia De la iglesia Y podemos encontrar En las cartas De los apóstoles Especialmente Pablo Pero todos los demás Pedro, Juan, etcétera Podemos encontrar en las cartas Podemos encontrar en las cartas Muchísimas directrices Regulaciones, regulaciones Regulaciones, recomendaciones Amonestaciones A la iglesia Y el movimiento misionero Que recién nació La iglesia cristiana Entonces Podemos tomar Corintios Y leer Corintios Las dos cartas A la luz De las recomendaciones Y del trato Que hace el apóstol Pablo Con la iglesia Con sus problemas Porque hay problemas Porque somos seres humanos Entonces había pecado Ahí en Corinto Y entonces En la iglesia de Corinto Entonces Pablo Se dirige Al asunto particular Se dice que hay un señor Que tiene esto Y esto Y esto Y da todas sus Regulaciones Amonestaciones Exhortaciones Etcétera Podemos leer De esa manera Las cartas Pero también Podemos caer En el error Entonces Fíjense lo que voy a decir Si acuerdan De mi analogía De la moneda Podemos caer En el error De mantenernos De este lado De la moneda Y hablar todo el tiempo De lo práctico Es decir De lo sensorial De lo que se ve De lo que se palpa De lo que se huele De lo que se oye Y de lo que sea Que me falta Entonces Hay otra versión Completamente distinta Y es la que yo Quiero mostrarles Entonces Las dos partes Bueno Y por supuesto Todas las epístolas Nos hablan De la vida De la iglesia Y terminan Con esa revelación Extraordinaria Que Dios le da Al apóstol Al discípulo amado Al apóstol Juan Que es el Apocalipsis Que es la revelación Que por cierto Es bien curioso Si leen el capítulo 1 Versículo 1 y 2 Porque es la revelación Que le da a Jesucristo A pesar de que es la revelación De Jesucristo A través de Juan Es muy interesante El juego de palabras Bueno Y termina el libro De Apocalipsis En el capítulo 21 Y 22 Con la expresión De la Nueva Jerusalén Del Cordero Es decir Del Reino Bueno Estas son las dos partes Y estamos plenamente Familiarizados con ellas Pero yo quiero hablarles De tres Miren Dije así ¿Verdad? Dos partes Tres tiempos Y luego cuatro verdades O realidades Las dos partes Son clarísimas ¿Cuáles son los tres tiempos? Bueno Voy a ser más breve Porque veo el reloj moviéndose La primera El Antiguo Testamento El protagonista Es el Señor El Padre Y nosotros nos encontramos Ahí con Él Que por opósito Se llama Él Entonces tenemos A Él El Elyon El Olam El Shaddai O en plural Elohim Que quiere decir La Deidad Entonces nos encontramos Nosotros Con el concepto De la Trinidad O de la Deidad Este es el Antiguo Testamento Luego Segundo momento O segundo tiempo Perdón Segundo tiempo Es el Libro de Hechos O sea Perdón Disculpenme No es Perdón Me equivoqué Disculpen El primer momento Es el Antiguo Testamento Completo Segundo momento Los Evangelios Los cuatro Evangelios La vida del Señor Jesucristo Si quieren Incluyen ahí Hasta el primer capítulo Porque hasta la ascensión Cuando habla de los 40 días Hechos Ahí tenemos la vida de Cristo Es el segundo Espacio de tiempo Y el tercero Es la Iglesia Y el futuro Estamos de acuerdo Bueno Ahora viene El verdadero Fondo del asunto Y esto es En lo que consiste Mi introducción Miren A pesar de que tenemos Dos partes Antiguo y Nuevo Testamento A pesar de que tenemos Tres etapas Una del Antiguo Testamento Una de los Evangelios Y la otra del resto Del Nuevo Testamento Están conmigo Bueno A pesar de que tenemos Estas tres etapas Hay cuatro momentos Hay cuatro realidades Ahí Hay cuatro verdades Otra vez La número uno El Antiguo Testamento La número dos Los Evangelios Están conmigo Y dijimos La número tres El resto Es decir La vida de la Iglesia Bueno Aquí entre la Dos y la cuatro Hay otra Entre la dos y la tres Voy Primera El Antiguo Testamento Segunda Los Evangelios La tercera Es la etapa Más importante La más importante Que existe Esta es la verdad Más importante Que existe Este es el misterio Que había sido guardado Por los tiempos Y las edades Son esos tres días Y tres noches Y luego Viene el resto Libro de Hechos Y todo lo que hablé Entonces Lo traté de hacer De esta manera Para hacerlo Lo más claro posible Dos libros Sí Antiguo Testamento Y Nuevo Testamento Lo entendemos Tres etapas O tiempos Bueno El Antiguo Testamento La vida de Jesús Vida y muerte de Jesús Y luego Lo que sigue Del Nuevo Testamento Es decir Voy a llamarlo Para llamarlo De alguna manera La vida de la Iglesia Eso lo teníamos Clarísimo Siempre Bueno Ahora yo Añado un cuarto Número uno El Antiguo Testamento Número dos La vida y muerte de Jesús Número tres Esos tres días Y tres noches En realidad Cuando yo los trate No voy a tratar tres Hay que tratar El uno Que es el día previo En Getsemaní Que es lo que nos tocaría El día de hoy Si tuviéramos tiempo Tendríamos el día uno Luego tenemos Los tres días Y tres noches Ya la muerte Del Señor Jesús Tenemos que tratar Las tres horas previas De la crucifixión Las segundas La muerte Etcétera Luego va la sepultura Y luego Es resucitado Se recuerdan ustedes Se presenta María Magdalena Se presenta A los discípulos En el camino de Maús Se presenta A los discípulos Y después Y después les habla A todos Y no está Tomás Entonces Tomás Dice Si yo no vieras Y si no Me tiene mi mano Entonces él desapareció Otra vez Y ya están los once Y está Tomás Se recuerdan de eso Bueno Y luego el recuento Que dice Hechos capítulo uno Miren Entonces yo voy a tratarlo así Voy a comenzar un día antes Porque es muy importante La oración En el monte de los olivos En el Getsemaní Luego vienen los tres días Y tres noches Que es importantísimo Y vamos a repasar De una manera breve Esos cuarenta días adicionales Que él escoge pasar aquí Y los pasa Con sus discípulos Y muy Pero es que es muy breve Lo que nos dice Dice Que los pasó Hablándoles Del reino Bueno Yo creo tener Bastante información De que habló con ellos Acerca del reino Porque Lo que si Es evidente Pero evidente Para nosotros Es que todos Fueron cambiados Completamente Después de haber visto Al resucitado Ellos entienden En mi analogía De la moneda Dejan de ver a Cristo Como el hombre Que vieron en la cruz Y ahora empiezan a verlo Al resucitado Porque Se imaginan ustedes Ya hemos hablado Y esto se habla siempre En todas partes Porque es puro conocimiento Sensorial Se habla del sufrimiento De Jesús en la cruz Y de lo que ellos Sufrieron al verlo Si Es un gran shock Un gran impacto Pero mucho mayor El impacto De estar caminando 40 días Con el Cristo resucitado Que ellos vieron en la cruz Que vieron morir Y que ahora vieron resucitar Es una cosa extraordinaria Que habló con ellos Que habló Acerca del reino 40 días Les dio un curso De interpretación bíblica Porque después de eso Ustedes leen En el martirio De Esteban O leen En el discurso De Pedro Y ya ellos Tienen un conocimiento Una revelación De que sucedió Los tres días Y tres noches Si bien Esa revelación Parece ser limitada Porque el Señor Escoge en el capítulo 8 Del libro de Hechos A un hombre Que se llamaba Saulo de Tarso Y se le presenta El Señor Jesús Y cuando Saulo Recupera la vista Recuerden que queda ciego Y ora por él Ananías Y una Y ora por tres días Saulo Luego su nombre Es convertido a Pablo Y se va con el Señor Por tres años Y él da testimonio Y lo vamos a leer De que fue Jesucristo Quien le dio La revelación Esos tres años Que pasó con el Señor Y todavía Clara dice No fui a ver A los apóstoles A los que sabían Algo antes de mí Sino que Jesucristo Le dio la revelación Esa revelación Ha recibido el nombre De revelación Paulina Yo les decía a ustedes Que sí Por supuesto La revelación Que el Señor Le dio a Pablo Pero yo la leo También en Pedro Y la veo también En Juan Hemos estado viendo Nosotros los pasajes Entonces Creo que sería mejor Que le llamáramos La revelación Neotestamentaria Pero es intercambiable Y no es relevante Tampoco El decirle Paulina La iglesia Del Señor Jesucristo Se ha pasado Siglos Tratando el tema Desde el lado De los sentidos Desde el lado De la cruz Y ha puesto Su empeño Especialmente Por siglos El otro día Discutíamos con David Acerca de San Agustín Yo soy Tan fanático De San Agustín Pero San Agustín Nos materializó Completamente Porque es Agustín El que vino A decirle al hombre Que el hombre Tenía una parte divina Y una parte humana Eso no es verdad El hombre Tenía una parte satánica Y después Tiene una parte divina Después del nuevo nacimiento No se quedó así Mitada una cosa Y mitad la otra Pero Esos son otros temas Entonces Yo les quiero hablar De esas dos partes Creo que estuvo clarísimo Los tres tiempos Creo que está clarísimo Pero las cuatro realidades El Antiguo Testamento Apunta al Mesías Lo vamos a ver Van a ver ustedes Unos salmos Van a ver unos profetas Unas cosas extraordinarias Hablando del Mesías Una vez Tenemos esta luz De entender Que andamos buscando Que pasó Esos tres días Y tres noches Entonces se nos va a abrir La Biblia Vamos a tener Una nueva llave Como la que tuvimos Allá en enero Del 2019 Y Nos vamos a dar cuenta De que el Nuevo Testamento O sea Los cuatro evangelios Que nos muestran a Jesús Pero que además De mostrarnos la vida Y muerte de Cristo Nos muestran Y esto es lo Valiosísimo Para nosotros Nos muestran En parábolas Las enseñanzas De Jesucristo Ahí es donde vamos A entender la realidad Ahí es donde Entendemos la vida Ahí es donde vamos A obtener una verdadera Cosmovisión Bíblica Ni siquiera La voy a llamar Cristiana Sino que 100% Bíblica Que proviene De la enseñanza Del Señor Jesucristo Nuestra vida No puede quedar igual Tiene que ser Absolutamente Transformada Cuando comprendamos Esas enseñanzas A la luz De lo que Cristo hizo Y ahora Paso a los tres días Y tres noches Vamos por supuesto A profundizar En la carta A los Efesios Y en la carta A los Hebreos En la carta A los Colosenses Porque nos dan La información De que pasó Esos tres días Y tres noches Es evidente Que el Señor Jesucristo Fue ahí A vencer al diablo Nos dice Colosenses capítulo 2 Versos 15 y 16 El Señor Derrotó al diablo Y lo despojó Y lo exhibió Públicamente Triunfando sobre Él en la cruz El acta de decretos Que no será contraria La quitó en medio Dejándola en la cruz Pero luego Pablo dice Cuando habla A los Efesios Fuimos crucificados Juntamente con Cristo Íbamos con Él Después expresa Pablo Y le habla a los romanos Y les explica El hombre viejo Quedó ahí Clavado Muerto En la cruz Bajamos con Él A la sepultura Y luego dice Fuimos resucitados Juntamente con Cristo Y sentados En los lugares celestiales Efesios 1 3 dice Él ya nos bendijo Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales En Cristo Aquí viene esta expresión Ya lo dije el otro día Por lo menos 125 veces Encontramos que se habla De nosotros Con estas dos expresiones En Cristo O con Cristo Eso es una cosa maravillosa Ahí es donde vivimos Eso sería Enfocar la vida entera Desde el otro lado De la moneda Del lado del Cristo Resucitado Y esos tres días Y tres noches Contienen La La A ver La La ¿Cómo Hasta la Los ángeles Cosas Que aún los ángeles Querían conocer Y que no pueden conocer Pero que nos san Sido dadas A nosotros Solo que no les habiamos Puesto la atención Que debiéramos Y ahora Debemos ponerle Esa atención De manera Que Nos va a transformar La vida La palabra Implantada En nuestro ser Va a transformar Completamente Va a salvar Dices La palabra Soso Que significa Salvar Que significa plenitud, que significa totalidad Que significa salud, que significa salvación Que significa sanidad Esa palabra dice va a salvar nuestras almas Y nuestras almas tienen emociones Y nuestras almas tienen intelecto Es decir la mente Y también el alma tiene las emociones Y la voluntad Pero va a cambiar nuestra mente La iglesia no puede vivir Una verdadera reforma Sin esa revelación Fíjense lo que voy a decir Y con esto termino La iglesia camina durante dos mil años Perdón durante mil quinientos años Más o menos Y llega a un oscurantismo Donde si ustedes lo piensan Por supuesto que nos podemos poner a hablar mal De la iglesia tradicional O de la iglesia católica Y de Tefel y del dinero Y de las ofrendas Y de las dispensaciones Y de la capilla sextina Y de la necesidad de los gastos Y del papado y de los excesos Pero eso es irrelevante Lo que yo quiero decirles Es que se fue sucumbiendo Porque sus ojos estaban puestos En lo que se ve En lo que se oye En lo natural Que es lo que pasa con Lutero Y después Calvino y Swingley Y compañeros Que Lutero va a la palabra de Dios Y recibe Y esto ya me pasé a enero del dos mil veinte En lugar de enero del dos mil diecinueve Recibe la revelación Que viene exclusivamente De la palabra de Dios Ustedes estaban esas noches aquí conmigo Algunos de ustedes La revelación Es el segundo tipo de conocimiento El primer tipo de conocimiento Lo que veo Lo que oigo Es el hombre natural Es lo que veo Lo que oigo Lo que gusto Lo que palpo Lo que palpo Y así aprendemos todo Y nos acostumbramos a creer Que este es el mundo natural Y que esto es real Así decimos nosotros Es que esto es real Se puede tocar Se puede ver Se puede oír No es cierto Esto no es real Y esto va a pasar Y va a ser quemado Dice Cuando la tierra Los cielos y la tierra pasen La palabra de Dios Es lo real Va a permanecer El mundo espiritual Es lo real Todo esto fue hecho De lo que no se veía Entonces Ahí hay un Switch Que hay que cambiar En nuestra mente Para que Nosotros nos pasemos Al lado De lo espiritual De la revelación Entonces Voy a quedarme aquí Por el tiempo Me da vergüenza Me da pena Pero espero haber Introducido mi tema Vamos a enfocarnos En esos tres días Y tres noches Ese es el misterio Que estaba guardado Aún los ángeles Querían oírlo Y Dios A Dios le ha placido Darnos el reino Y a Dios le plasió Buscar a Saulo Y a Dios le complasió Enseñarle Y revelarle Estas verdades Al apóstol Pablo Y a los demás apóstoles Y ahora nos toca A nosotros Escudriñar Para obtener Que es exactamente Lo que pasó Como fue que el Señor Le dijo María Magdalena No me toques Porque no he ido Al Padre Como se presentó En el verdadero Tabernáculo No hecho de mano De hombres A poner su vida En el propiciatorio Todo esto Es extraordinario Hacer un sacrificio De una vez Para siempre Y tiene un fin Un objetivo Una palabra Que es la palabra Justificación Esta palabra Es la clave Para nosotros Dice Segunda de Corintios 5.21 El que no conoce Primera de Corintios O segunda Segunda 5.21 El que no conoció pecado Fue hecho pecado Para que nosotros Fuésemos hechos La justicia De Dios En él Esta palabra Justicia Es la palabra Más importante De la salvación Porque si no hubiera Justificación Porque nosotros No podíamos Justificarnos Él vino Jehová Dios En persona Descendió a la tierra Y tomó forma De hombre Y se despojó De su gloria Y fue a la cruz Para morir Por nosotros Y derramar su sangre Y pagar ese precio Impagable ¿Cuál era el objetivo? Justificarnos Porque justificación Quiere decir Poder entrar O pararse Delante del Padre Sin sentido de culpa Sin sentido de pecado Con clara Con claro entendimiento Con clara revelación De esa justificación Y por eso es que ahora Tenemos acceso Confiadamente Al trono de la gracia Confiadamente Al trono de la gracia Entonces Si seguimos Del lado de la moneda De la cruz Lo voy a llamar Entonces seguimos pensando Que somos pecadores Si nos ponemos Del otro lado Y vemos al resucitado Entendemos Que estamos en él Que somos su cuerpo Él no puede Dios no puede tener Como cabeza a Cristo Y que tenga un cuerpo Pecaminoso Dios no puede tener Como cabeza a Cristo Sentado a su diestra En la majestad De los cielos Y que su cuerpo No tenga lugar ahí ¿Se dan cuenta? Esta Es la revelación Es la revelación Paulina Y esto va a salir De los tres días Y tres noches Yo Porque yo deseo Voy a alargarlo Y voy a comenzar En Getsemaní Un día antes Para que veamos El juicio civil El juicio religioso Etcétera De Cristo Y lo vamos a ir uniendo Con cada uno De los pasajes Del antiguo testamento Que tenemos Como por ejemplo Isaías 53 O los salmos Que les mencioné Levantamos nuestras manos Al Señor Padre bendito Mi Dios Oramos en el nombre De Jesús Oramos por tu palabra Dándote gracias Oramos mi Señor Que traigas un espíritu De alabanza Y adoración Esta mañana Sobre nosotros Que traigas un espíritu De revelación Y de entendimiento Con tu palabra Esta mañana Sobre nosotros Gracias te damos Oh Dios En el santo nombre De Jesús Amén Esto fue Jesús es Señor Búscanos En nuestras redes sociales Como Iglesia El Shaddai Guatemala